Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Marcelina vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo Marcelina, serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Marcelina vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Marcelina Porque eres fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Marcelina vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Marcelina Porque eres fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad ¡Suscríbete al canal!